Le presentamos a un maestro con mucha trayectoria, un digno representante chuquizaqueño, Oscar Córdoba Rodríguez, desde sus inicios ha sido parte de muchas etapas en la música, en principio demostrando su talento en un proyecto musical junto a su familia. Posteriormente, en la década de los 70, se hace parte importante de la agrupación boliviana WARA, con quienes trabajó en la fusión de expresiones musicales autóctonas y criollas. Es ahí donde se proyecta con un nuevo estilo de la música andina de reivindicación de la identidad. WARA desde entonces se convierte en el referente más importante de la música fusión en Latinoamérica. Actualmente, la música fusión que compone Oscar Córdoba se caracteriza por utilizar recursos de la música telúrica andina y el jazz, creando de esta manera un estilo propio, con la inclusión de la quena en cada una de sus interpretaciones. Córdoba es reconocido como uno de los más grandes compositores en su estilo. También le da nacimiento al grupo Andesol y destaca la obra Sagrado Acamani junto a reconocidos artistas. Por su estilo, Oscar Córdoba es merecedor de muchos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Él asegura que la quena es un instrumento sin limitaciones y que puede ser utilizado como un instrumento universal en la interpretación de todo tipo de géneros musicales. Hola, les habla Oscar Córdoba, desde La Paz, de los Andes. Complacido de participar del Sikuf Kena Fest 2020, porque finalmente a los artistas nos permite airear un poco nuestras inquietudes. Quiero presentar tres temas de la obra de Andesol. El tema es Aida, Perfil Baco, y el tema El adiós de un amor. Son inquietudes y propuestas musicales. En la banda virtual estará David Aspi, en la guitarra Los arreglos, Segadex en la batería. Einer Guillén en los teclados, Edwin Mendoza en el bajo, José Abreu en las congas y Percusión. 스토리 de cumplir con Droplain innuνεج updates de la composición. David Aspi, en el campo deVR mover la life weldra en Amiglis y Camp. El tema es Aida, Perfil Baco, y el tema es Baco, la bandera plan natural, y el tema es Baco, y la industria, la hosta de sulfurcias del sabor. Os arreglos procesos del sabor a hermen, los aesthetics de la lengua de las congas del David Asti en la guitarra 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 La guitarra